Hoy somos seres anfibios, vivimos tanto en el mundo de los átomos como en el mundo virtual. Hay un nuevo caos y es un nuevo caos muy interesante y muy desafiante. Nuestra vida digital escapa a nuestro control. Cuando salís a caminar por cualquier calle de Londres vas a ser filmado en promedio 300 veces. ¿Estás preparado para lo que vendrán? Los Futuristas con Daniel Molina. Martes, 23.30 horas, en Ciudad Abierta. Martes, 24.30 horas, en Ciudad Abierta.